Con un trabajo voluntario en la granja de cuchillo y en condiciones muy complejas, comenzaron las labores que dan inicio a la campaña de frío en Medialuna. El empleo de la atracción animal para las labores de cultivo será determinante para el cumplimiento de las siembras programadas. Se impone la necesidad de agilizar los procesos de tierras ociosas a quienes verdaderamente están en condiciones de hacerlas producir. Solo así se podrán garantizar los alimentos para los habitantes de este y otros municipios de la provincia de Granma. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.